Yo ayer estaba bien, yo sabía que me estaba súper bien y esta mañana amanecí con una gripa que no sé de dónde salió esa gripa porque no sé de qué me serené mientras me estaba durmiendo o qué pero horrible, pero esta gripa a mí me dura dos días, después les doy un truco después dos días a ver si me va a durar dos días y les cuento qué es lo que yo hago yo no tengo pastillas, no me gusta tomar pastillas para la gripa entonces, antes de ustedes lavarse en la cara, tocarse en la piel, aplicarse en bloqueador, aplicarse en crema lo que van a hacer, si tienen crema en las manos, no se tope en la cara entonces siempre nos lajamos las manos antes de la limpieza o hidratación o el protocolo que ustedes tengan para el cuidado de la piel, lavar las manos yo a ustedes les hice un video mostrando los jabones faciales para la limpieza los que yo como mis favoritos, saben que todos los tipos de piel son distintos todos los seres humanos somos muy diferentes lo que a mí me funcione puede que a ustedes no les funcione hablo desde mi experiencia ahora, yo estaba usando este jabón y hace poco volví a comprar este de Newskin esto es publicidad, no es publicidad me gusta mucho, me gusta mucho como me deja la piel y lo volví a usar porque a mí se me dañó la máquina de la cara yo uso, no les voy a mostrar la maquinita que yo tengo vean, es esta máquina yo la había dado por perdida porque la máquina se me había dañado es muy buena a mí me gusta mucho y les voy a ser sincera mi dermatóloga me dice que no debo cepillarme la cara y que uno no debería hacerse este tipo de tratamientos en la piel pero yo esto lo hago dos veces en la semana yo les cuento la verdad y a mí me gusta, me gusta usar este cepillo con el jabón siento que le da mucha luminosidad a mi piel no es publicidad, pero ¿qué voy a hacer? mi amiga, esta máquina yo la había dado por perdida porque yo me comuniqué con la empresa y a mí no me respondieron y bueno y apareció una amiga y me dijo yo vete esos productos y yo te la cambio y me la cambio por una nueva me la cambio por una nueva me gusta mucho así que sí le voy a hacer la publicidad a ella porque si ustedes quieren comprar estos productos que yo se los recomiendo de verdad así que si quieren pedir los productos de New Skin sí, les voy a contactar a mi amiga que gracias a ella tengo otra vez mi máquina nueva aunque ella no me la vendió o sea, la persona que me la vendió no, no me la puedo cambiar y ella se me la cambió por una nueva entonces para darle las gracias a ella la publico y honestamente les digo esos productos yo los uso yo los uso y se los recomiendo el jabón que yo uso es normal y como pero ya saben todos los tipos de piel son diferentes y el cepillo o sea, yo lo recomiendo me gusta mucho además que la parte de la nariz ayuda mucho con los puntos negros de verdad o sea, de verdad de verdad se los recomiendo el cuello también no olviden el cuello me aplico un poquito de jabón en las en la palma de la mano y hago espuma rinde un montón este y todos los jabones faciales normalmente son así entonces ahí ya empiezo el cuello a lavarme la piel después de que hago esto me paso la máquina zona 1 zona 2 zona 3 y zona 4 voy a empezar por la zona 1 que es toda la parte de la frente o sea, no es hacer así no es hacer así porque la máquina empieza a mandar como a emitir unas vibraciones y yo te estoy haciendo las cosas mal algo así y solamente pasarla así suavecito suavecito con amor nada fuerte ahí ya cambió entonces ya voy por la zona 2 paso por la zona 2 zona 2 nariz zona 2 ahí ya voy a emitir una vibración avisándome que tengo que cambiar de zona ahí va suave yo constantemente estoy cambiando los productos de la piel o sea el jabón la hidratante la vitamina C estoy cambiándolas claramente buscando para mi tipo de piel ¿no? ahora estoy usando vitamina C estoy usando esta se las voy a mostrar esta déjame acá una maquillada esta palma nueva es esta a ver se las muestro y estoy aplicándome una cosa porque me sale una mancha un bigote horroroso que en eso te voy a poner de la dermatóloga porque me van a hacer rotar el láser con la con el sobel las manchas tienen memoria vuelven y salen como los dientes cuando usas brackets y esa vaina ya me hagas el tema entonces ya no había aplicado el contorno no se los mostré es de la misma marca es este lo primero que hago es aplicar un contorno y después si todo lo demás el minimizador de poros se me acabó ahí estoy sacándole lo último que queda ya se me acabó y el hidratante estoy usando hidratante este también lo cambié de la misma marca esos productos me han gustado muchísimo 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 o sea los cambié hace dos meses por ahí ese es el hidratante dicen que uno no debería de tocar el producto con las manos porque uno contamina las crepas así tenga las manos limpias pero entonces yo me hago una pregunta si uno no puede hacer eso porque un tipo de producto o una empresa de estas no incluye una pala en la caja si uno no puede hacer eso si uno no puede hacer esto no entiendo pero eso es lo que dice entonces no entiendo este gestor no ay Dios ay no horrible terrible eh ya que me falta que me falta ah bueno vean lo que yo hago entonces yo me hago como eso o sea en la piel cuello mmm que es cierto por toda la carita y listo amigos ya lo último que hago es aplicarme la vitamina en las pestañas yo me he molado mucho aquí parece y tengo una cicatriz acá de una cremada con el horno un poquito de cicatriz de una crema cicatrizante ya porque no me queda porque me queme feísimo y listo ya es mucho la verdad es mucho un poquito de vinagre balsámico uff un poquito té ahi estos son vegetales con pollo y tiene zanahoria yo sé pero pues por el tema supuestamente del azúcar o no ese tipo de hortalizas no debería comer la de noche pero yo me estoy alimentando saludable no estoy en un proceso de buscar rayas de mi cuerpo ni nada de eso no no no